Pienso en la importancia de escribir y de leer poesía hoy en día. Y acá viene la contradicción. ¿Para quiénes escribimos? ¿Quiénes leen poesía hoy? Hola, ¿cómo les va? Bueno, presento al profesor Garbendia, que va a reemplazar al profesor Tarkovsky. ¿Alguien me puede decir para qué sirve la literatura? Para nada. Bueno, te vas a dormir. ¿Leíste el Facundo de Sarmiento? Claro, civilización y barbarie. Bienvenido a la barbarie. Estoy harto de tener dos cosas. Adáptate a lo que se pueda. ¿Qué quieres, Homero? La amiga de mamá que vino hoy, Sonia. No es la novia, papá. ¿Te diste cuenta? No, no quiero nada con ese título. ¿Pero quién es? El perro Olmos. Un narco. ¿Encontraron droga en el barrio de los varones? Hay que revisar a todos los chicos. Vamos. Vamos. Tranquila. Tranquila. Vamos. No robamos nada. No tiene nada, no vamos nada. ¿Quién le mandó a meter la falopa a la escuela? Mejor no se meta, profe. Dejale saber que estás con ellos, que te importan. Y no que te importan solamente ellos, sino también su entorno, su familia. ¿La podría hacer tu hija que vuelva al colegio? No. Y justo ahora la estamos obligando de hacerle ingreso para una escuela que no quiere. No se usa. ¿Ahora tiene 11 años? 12. ¡Basta, Sol! ¡Basta! Acá se encontró mucha cantidad. Es evidente que está plantada. Hola. ¿Qué comenta? No podemos meter la gendarmería acá. Nuestra autoridad es ética. ¿Y vos qué crees que a mí me gusta estar acá, en el colegio, con los chicos que están metiendo droga? Pero igual vengo todos los días. ¿Y sabes por qué lo hago? Con una única razón. ¡Quédate quieto! ¡Vá, vá, vá! Porque yo creo que vale la pena. Ya ve por qué lo hago trabajo. ¡Kau!